un saludo de paz y bien a todos ustedes amigos y amigas es un gusto poder llegar hasta sus hogares por medio de la televisión canal 3 multivisión en este día 2 de noviembre en el que la iglesia conmemora la celebración de todos los difuntos hoy la iglesia hace oración profunda por todos los difuntos es muy importante que nosotros como cristianos podamos no rendir honor porque no rendimos honor a la muerte sino que reflexionamos en ese misterio de nuestra vida limitada nosotros de una u otra manera vamos a fallecer vamos a salir de este mundo y por eso al conmemorar hoy a todos los difuntos queremos también reflexionar y meditar sobre nuestra muerte para poder alcanzar nosotros un día la misericordia el perdón de dios una frase bastante bonita que me llamó la atención es una frase que dice piensa en tu muerte y dejarás de pecar pensar en nuestra muerte hermanos y hermanas es pensar en lo que vamos a recibir después de esta vida por eso es muy importante que en nuestra vida en este mundo podamos vivir la gracia el amor la santidad de dios el mundo ofrece celebrar el culto a la santa muerte la muerte no es santa la muerte es un misterio es un misterio que cada uno va a padecer que va a experimentar pero es abrir las puertas hacia la gracia de dios por eso al recordar hoy a todos nuestros hermanos difuntos queremos recordar la limitación de nuestras vidas pero queremos orar también por ellos para que el señor les haga gozar de la vida eterna les haga vivir la gloria de la eternidad invitados hoy a que en sus hogares puedan orar por sus difuntos hagan oración por ellos un padre nuestro un ave maría recen al señor para que él tenga misericordia de sus familiares amigos y conocidos los difuntos y puedan gozar de la vida eterna les les invito para que en su oración puedan pedir para que el señor haga vivir la gloria de la eternidad a todos aquellos que ya han partido de este mundo la iglesia pues al conmemorar hoy esta celebración de todos los difuntos pues quiere unirse al sentir al dolor de muchas familias que sufren la partida de sus seres queridos que dios sea su fortaleza y su esperanza y que en este día unidos en la oración podamos también nosotros vivir un día la gloria de la eternidad